¿El Minecraft está para la Switch? Sí, sí está. ¿De verdad? Sí. Y no puedes hacer directo para los... Bueno, podrías haberlo hecho. ¿Quiere que hagamos en cro... ¿Estás bien? No, de verdad, es una pregunta, tío. Eh, está, está para la Switch. Guille ha jugado mucho la Switch, por ejemplo. Es verdad, eh. Guille literalmente estaba en el avión jugando al Minecraft. 30 años. Es mentira, ¿no? Porque tú... Te lo juro por mi madre. Estaba jugando al Bioshock y al Minecraft. El Guille en el vuelo. ¿Y el Bioshock está en la Switch? Sí, el 1. ¿Por qué? Pues porque se... Que se la cagaron. Se liaron y lo subieron ahí sin querer. ¿Y yo por qué no lo sabía? Que yo a mí me gusta eso. ¿Por qué no te interesa? ¿Cómo? Claro, que yo quiero juegos de historia. Entretenidos en la Switch. Que yo del Animal Crossing ya estoy un poco cansado. ¿El Bioshock lo quieres tú a la Switch? No. No sé. ¿No te debes? ¿Por qué me voy a sacar? No sé, porque es un juego raro para ti, ¿no? En plan... Pero si le gusta a Diana. Ah, entonces... O sea, ojalá te guste el Bioshock. Es la polla. ¿Tú quieres el Bioshock para la Switch? Sí. ¿Tú lo compras?